Fue instalado periodo extraordinario de sesiones en el Consejo de Barranca Bermeja. La Presidenta de esta Corporación, Yesenia Villamizar, informó sobre el motivo de esta convocatoria por parte del Gobierno local. Efectivamente se instaló el último periodo de sesiones extraordinarias en el Consejo Municipal. Hay 11 importantes proyectos de acuerdo, todos de iniciativa de la Administración Municipal. Vienen para el sector cultural. Ellos que han esperado durante todos estos tres años, entonces va a llegar a feliz término. Hay muy buena voluntad de parte de los concejales para la aprobación de estos proyectos en el sector cultural. La mayoría de ellos son para el sector cultural. Hay cuatro, si no estoy mal. Viene el 003, que es la nación en pago de unos terrenos de Buenavista. Viene lo que tiene que ver con el usufructo de aguas de Barranca Bermeja. Viene lo de los subsidios para beneficiar a los estratos 1, 2 y 3. Varias iniciativas del sector cultural serán tramitadas en este periodo extraordinario. Proyecto nuevo que se radicó el 4 de diciembre, el proyecto 027, por medio del cual se concede facultades al alcalde municipal para la adquisición de predios rurales y urbanos, para promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos y forestales del municipio de Barranca Bermeja. Cabe decir que este proyecto de acuerdo venía inmerso en el proyecto 002 del año inmediatamente anterior, el cual había sido retirado por el gobierno y en esta ocasión lo vuelven a presentar, pero ya solamente para tratar ese tema. Es obviamente toda la voluntad de parte del Consejo Municipal para estas iniciativas de parte del gobierno y la disposición que tenemos todos para que sean aprobados en el segundo debate. La corporada Villamizar indicó que este periodo irá hasta el próximo 31 de diciembre.